De todas las potencias del eje y sus aliados, Tailandia es uno de los menos conocidos. Se trata de un país que antes de la guerra tenía escaso contacto con el resto del eje y se encontraba rodeado por colonias aliadas. Esto nos hace preguntarnos, ¿por qué Tailandia salió con el eje? Tailandia es famosa por haber evitado la colonización por parte de las potencias europeas y aunque nunca fue parte de algún imperio, sufrió pérdidas territoriales a manos de dos potencias. Los británicos, que en el siglo XIX y principios del XX tomaron partes de la actual Birmania y en el mismo periodo los franceses le arrebataron los actuales territorios de Laos y Camboya. No es de sorprender que como resultado los tailandeses guardaban un gran resentimiento hacia el Reino Unido y Francia, especialmente hacia los franceses. En la década de 1930, Tailandia estaba gobernada por una dictadura militar, encabezada por el general Plagg Pibunson Kram, quien añoraba recuperar los territorios del una vez reino de Siam. La única manera que el nuevo gobierno encontró para lograrlo fue mejorando la economía, modernizando sus fuerzas armadas y finalmente esperar un momento de debilidad en los imperios francés y británico. Este momento llegó en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña se encontraba la defensiva y Francia al borde de la rendición. Los tailandeses eran conscientes de que el control de París sobre la Indochina francesa era prácticamente virtual, por lo que era el momento propicio. El gobierno de Bangkok intentó negociar con el régimen de Vichy la devolución de estos territorios, pero los franceses se negaron. Con una tensión de guerra avivada por el contexto internacional, Tailandia optó por una alianza militar y el mejor candidato era Japón. El gobierno imperial de Japón tenía en la mira la Indochina francesa y si Japón la tomaba toda, a Tailandia le resultaría difícil recuperar algo. Afortunadamente para ellos, los japoneses habían estado enviando delegados a Bangkok para atraer a los tailandeses a sumarse a ellos en una futura guerra contra los británicos, ya que Japón necesitaba atravesar Tailandia para llegar a la India y Singapur. De tal suerte, en secreto el gobierno tailandés finalmente ofreció a los japoneses que les permitiría el acceso militar a sus tierras, a cambio de parte de los territorios anteriormente perdidos contra Francia. Los japoneses aceptaron y enviaron armas a Tailandia, que comenzó a prepararse para una invasión a la Indochina francesa, la cual anunciaron al mundo. Japón, Alemania e Italia estaban de acuerdo, mientras que el Reino Unido dejó en claro que no iba a defender los territorios asiáticos de Francia y en su lugar solo pedía garantías de que Tailandia no atacaría a India o la península Malaya. Por su parte, los estadounidenses estaban en contra, pero dado que no estaban involucrados en la guerra, su postura no fue tomada en cuenta. Así, las fuerzas tailandesas invadieron la Indochina francesa en octubre de 1940 y aunque al principio tuvieron éxito, los japoneses temían que no podrían mermar a la resistencia francesa. Así que a mediados de 1941 intervinieron y negociaron. Se decidió que la Indochina francesa, pronto convirtiéndose en la Indochina japonesa, cedería este territorio a Tailandia a cambio de su apoyo a los japoneses. Aún así, esto no significaba que Tailandia se uniría formalmente al eje. Berlín y Roma no se preocupaban por Bangkok, pero era útil para Tokio, lo cual era suficiente. Sin embargo, cuando llegó el momento de ayudar, Pibanson Cram se negó, declaró neutralidad y esperaba que los japoneses simplemente rodearan Tailandia. Pero lejos de ello, Japón le envió un ultimátum a Tailandia y el 8 de diciembre de 1941 comenzó la invasión del país. Sabiendo que perdería todo, después de 5 horas de combate, Pibanson Cram llegó a un acuerdo con los japoneses y junto a ellos, el reino de Tailandia le declaró la guerra a Estados Unidos y al Reino Unido. En realidad, Tailandia veía pocos beneficios en su posición como aliado de Japón y cuando la fortuna de Tokio comenzó a cambiar para mal, los gobernantes tailandeses comenzaron a presionar a los japoneses para salir del conflicto y evitar la ruina del reino. Para apaciguarles, los japoneses cedieron a Tailandia territorios previamente británicos en Birmania y la península Malaya, pero aún no era suficiente. Pibanson Cram fue destituido en 1944 y el nuevo gobierno intentó en secreto acercarse a los aliados. Los británicos accedieron de mala gana, siempre y cuando se devolvieran los territorios que Tailandia había tomado. Por otra parte, a los británicos no les importaba si los franceses recuperaban sus territorios o no, y con esto, el papel de Tailandia en la Segunda Guerra Mundial concluyó. En 1948, Pibanson Cram volvería al poder para echar a los comunistas. Y esto era suficiente para que las potencias occidentales patrocinaran su dictadura durante las primeras instancias de la Guerra Fría.